La transformación de la infraestructura educativa en Colombia sigue avanzando. El gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, y en un trabajo en conjunto con la gobernación del Amazonas, estamos desarrollando dos proyectos de infraestructura educativa donde se benefician 1.536 niñas y jóvenes con mejores aulas, laboratorios, bibliotecas y todo tipo de espacios para el aprendizaje. Estos proyectos son el INEM José Eustacio Rivera y la Institución Educativa Francisco Orellana. Justamente en el caso específico de la Institución Educativa Francisco Orellana, será un centro de conocimiento y cultura para la comunidad de Macedonia, donde habitan 800 personas, mayoritariamente de las etnias Tikuna, Kama, Yagua y Miraña, lo que demuestra el compromiso del gobierno nacional con las comunidades indígenas, su educación y su desarrollo. Estos colegios representan 53 aulas, entre nuevas, especializadas y mejoradas, con una inversión total de 21.884 millones, de los cuales el Ministerio de Educación Nacional aporta 16.448 millones. Y la gobernación a su turno, 5.436 millones. Ambos colegios se encuentran ya en etapa de obra y pronto estarán terminados y al servicio a nuestras comunidades educativas. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional también ha priorizado una sede educativa rural de la Institución Educativa Francisco de Orellana, sede de Nuestra Señora del Pilar, para que reciba una inversión de 500 millones de pesos bajo la línea de mejoramientos de comedor-cocina y beneficiar así a 104 estudiantes de estas comunidades indígenas.